Acabo de venir del Walmart y les voy a enseñar las cosas que compre para mi cama, mi cuarto, son unas cuantas cosas que van a hacer una gran diferencia. Voy a empezar por lo mejor, miren lo que compre. Ya me lo desarmaron ahí en la tienda porque estaba mezclando, estaba sonando la alarma. Pero miren que bonito, es un set de cobijas para mi nueva recámara que acabo de agarrar hace poquito, apenas tengo una semana con mi nueva recámara y compre este set de cobijas y está súper súper bonito, es de terzopelo, está tan bonito y cómodo y cuando lo vi dije este es mío, es el que me gusta, estos colores están súper hermosos, la tonalidad, no sé si se ve bien en la imagen pero es un light pink, así como un color rosadito, pastel, bien suavecito todo esto de aquí y obviamente las flores, está perfecto para ahorita que es la primavera, el verano, está súper hermoso. También vi una de esta misma marca y mismo estilo pero en colores otoñales podría decirse, era la cobija con un color, no sé si era, podría decirlo con un verde oscuro con flores, tenía tentación de comprar este también pero otra vez lo compro, ahorita voy a comprar este porque se me hizo tan pero tan bonito los colores de las flores, a mí yo soy una persona así que me gustan cosas así. Una vez intenté comprar unas colchas blancas según yo para que se mirara bien bonito todo blanco pero no me duró nada porque yo tengo niños y mis niños son bien traviesos, me lo mancharon un ratito, entonces dije algo diferente y este miren está bonito, un color y está suavecita la cobija, está súper suavecita, lo voy a abrir aquí con ustedes para que vean qué tal se ve, pero le puedo decir que nomás cuando lo toqué dije no, esto es de la textura, es el terciopelado, entonces está muy bonito. Hoy el precio por el king size es de $50 dólares y para mí es un buen precio porque quise buscar en otras tiendas y está un poquito más caro y entonces me hizo buen precio para $50 dólares y la cobija pues está grecita, no es que está delgada. Yo con esta no me voy a cobijar, nada más la voy a poner encima en la cama para que se vea bonita, ok? Y les voy a enseñar, también viene cola, yo no sé cómo se dice bufana, no sé cómo se le dice esto, pero es para los pillowcase, para las almohadas y también son size king size y miren qué bonitas, están súper bonitas, del otro lado es un color como les digo rosadito, pastel rosadito, suavecito, casi tirándole al blanco, pero miren qué bonito, miren qué bonito está hermoso, me gustó, está muy muy bonito, me enamoré y lo compré, porque digo pues quiero tener mi cuarto bonito y no sé si les había contado ya hace un año de que me mudé a esta casa, el año pasado yo tenía mi bear frame, lo tengo aún todavía en el garaje, pero el cuarto de nosotros es muy pequeñito, está bien chiquito y yo compré otro bear frame pensando que iba a ser menos tosco, que iba a ser más reducido, es menos, tal vez se podría decir que es más pequeño, pero lo de atrás es respaldar, no me fijé que estaba algo grueso, pero aún me gusta me tengo que conformar y miren, lo voy a arreglar así con estas cobijas y por supuesto tendría que comprar las almohadas, miren, compré estas almohadas king size, que me hizo muy buen precio por las dos, costaron 20 dólares por dos que son king size, entonces dije ok, está bien porque van a caber perfecto para las bufanas, o no sé cómo se le diga el pillowcase, entonces dije perfecto, van a caber las dos, mi esposo no le gustan las almohadas gruesas, les gustan las almohadas bien delgaditas, le voy a tener su almohada obviamente la que él usa, pero durante el día para que se vea bonito, voy a ponerlas aquí, pero tienen las dos, y yo se me da que voy a usar las dos porque a mí me gusta dormirme abrazando una almohada, no sé por qué, entonces perfecto para mí, también este cuadrito, este cuadrito tan bonito, se me hizo tan hermoso, y tiene el perfume uno de los que yo uso, que no es mi favorito, pero es uno de los que yo compro y uso usualmente, cada vez que se me acaba lo termino, y es de Chanel, que se llama Chance, yo uso el rosado, he usado el verde, el amarillo, entonces me encantó, se me hizo bien bonito, miren las flores, los colores virrantes, ese rosado se ve hermoso, y dije ok, por 15 dólares lo voy a comprar para ponerlo en mi cuarto que se vea bonito, se me hizo bien aquí, entonces dije por qué no lo voy a comprar, voy a ir poco a poco decorando mi cuarto, por supuesto que cuando vi el cuadro lo tuve que comprar, miren qué bonito, este cuadro tiene una mariposa, y este me recuerda mucho a mi logo, bueno yo vendo joyería, y el logo que yo tengo tiene mariposas, entonces para mí es como algo que es importante, me llama la atención, se me hizo muy bonito, había otro de una mariposa igual, pero era azul, lo único, lo iba a comprar pero estaba roto, entonces por eso no lo compré, pero miren qué bonitos los detalles de la mariposa, está hermoso, y ese estaba más barato, este valía 9 dólares, muy bonito, y hablando de mariposas, cada cierto tiempo yo le cambio la carpetita afuera de la puerta de uno para entrar que no se lode, y miren compré esta de maripositas también, miren qué bonito, se me hizo bien cute, me tocaba cambiar la carpeta porque la que tenía era de invierno y ya estaba bien sucia, entonces está bien, y esta me costó 7 dólares, y por 7 dólares está muy bien, a 7 dólares, miren, y está bien bonita, tiene diferentes estilos de mariposa y me gustó mucho. Y otra cosa que a mí en lo personal me gusta mucho son las velas, que tienen un olor rico así, y miren, ay qué rico huele, miren, tiene un dragonfly, no sé si se puede ver por la luz, huele rico, un olorcito a flores, déjenme ver qué notas tiene, a ver si les puedo decir, la verdad, dice sweet pea and honeysuckle, a ver, déjenme ver, sí, es lo que dice, huele bien rico y vale 8 dólares, y a mí me encanta poner velitas, yo soy de las personas que, no sé, me gusta oler las velitas, ver una velita prendida y se me hizo bien bonito, y por 8 dólares está bien y está grande. También me compré estos para los labios de EOS, fíjense que los compré, muy barato, les costó 4 dólares, y yo hace poquito fui a una farmacia, a Walgreens, y creo que uno nada más valía como 5 dólares, uno, de la misma marca, y esos son 2 por 4 dólares, entonces está bien, porque cuando a mí se me reseca los labios, yo puedo ponerme, y son de strawberry peach y toasted marshmallow, entonces está bien, la verdad, no los he usado, hace muchos años que no compro esta marca, porque siempre que los veo, están súper caros, pero por 4 dólares vale la pena, miren, y voy a abrirlos, vamos a ver qué tal es, porque yo soy de los labios, a mí se me resecan, entonces digo, bueno, yo pienso, ese es el strawberry peach, vamos a ver, uy, mira qué bonito, bueno, se ve muy bonito, el empaque está muy bonito, la verdad, no tiene mucho olor, apenita, y se le siente, pero no huele, no huele ni a strawberry, ni a peach, es como nomás dulcecito, pero sí, está bien, está muy bien, me gustó, para mis labios, y para mí vale la pena, lo voy a poner en mi cartelita, miren, si está usando, voy a andar de stitch, mi prima para mi regalo de cumpleaños, me regaló, como ella sabe que me gusta stitch, me regaló este suetercito, y como hoy estuvo frillito, dije, lo voy a aprovechar a usar, porque si no, ya viene el calor y ya no lo uso, y está muy bonito los detalles, miren, aquí, el stitch, me encantó, entonces, ando con stitch a todo lo que da ahorita, otra cosa que compré, que a mí me gusta, y he comprado varias veces de este lip gloss, es de esta, que se llama, Buxom, I don't even sure cómo se pronuncia, creo que es Buxom, Plumping Lip Cream, ok, es un lip gloss, y este te hace que los labios se vean más así, grandes, entonces, yo, a mí me gusta, y este lo conseguí bien barato, 8 dólares, yo pago, creo que más de 20 dólares, si no estoy equivocada, vale más de 20, aquí dice que 20 dólares, pero yo la Ulta Beauty creo que ha pagado más, creo que como 22, o 20, no estoy segura, pero el color, la verdad, nunca he usado ese color, pero dije, bueno, me gusta, yo sé que el producto es bueno, yo ya he comprado dos de estos, como les digo, y me los ha terminado hasta que ya no queda ni una gota, miren, el color es un rosadito, en el video sí se ve bien, más como bright, pero en persona es como más berry, y el color es berry blast, entonces, vamos a ver, me voy a poner un poquito para que vean, no ando maquilladas, o no sé qué tal me vaya a ver con los labios bien pintados y sin maquillaje, pero me voy a poner un poquito, yo creo que bien maquilladita sí se va a ver más bonita, bueno, a mí lo que me encanta es que siento que me ayuda con mis labios, porque yo sufro, como les digo, de labios resecos, y cuando me pongo esto siento que se me ven más carlositos, más grandes y más bonitos, y me encanta, me encanta la fórmula, el color tal vez no sea tan fanática del color, porque a mí me gustan colores como más naturales, como más cafecitos, más color ladrillo, si se podría decir, es un color que tal vez no usara comúnmente, pero cuando anda uno maquillado y se ve más mejor, siento que cuando uno anda maquillado, como que la piel, si te pones un lip gloss, o sea, de color, no importa porque tu color se ve parejito, se ve más armonioso, pero cuando uno no anda maquillado, como que choca más andar los labios pintados, sin andar maquillada, pero sí me gustó el color, está muy bonito, y ahorita como les digo, viene el verano, está bonito el colorcito, lo voy a usar, y también lo voy a poner en mi carterita ya de un solo, ya la ando cargada esta cartera de cosas, compré algo súper sencillo, compré unos cepillos dentales, mire, yo realmente no espero ni tres meses, yo los cambio a cada rato, como por lo menos una vez al mes, bien barato, esto valía en cinco dólares, por cinco, y lo que me gustó más, es que cada uno es diferente a su color, yo le puedo dar uno a cada de mis hijos, y me agarro uno yo, y perfecto. Por último compré este que es Press Illuminating Powder, no sé si es un highlighter, pero yo la verdad nunca he probado de Kylie Jenner ningún maquillaje, y dije, bueno, lo vamos a intentar, porque obviamente que ella es súper famosa, la verdad, nunca me ha llamado la atención comprar, porque yo digo, ¿será de realmente de calidad el maquillaje, o es nada más por ella, verdad? Entonces sí, voy a intentar este Press Powder, que es para iluminar, no dice que es un highlighter, vamos a ver, es un highlighter, miren, y la verdad, la verdad, sí se ve bonito, miren qué bonito se ve, no sé si se puede captar aquí en la imagen, miren, es un color así como, un subtono golden, pero obviamente que es blanco, vamos a ver, miren, miren, y me voy a poner tantito aquí, no sé si se va a poder ver bien, voy a poner suficiente, pero está bonito, y sí tiene, es como más golden que plateadito, miren, no sé si se puede, pero a mí, así, estos colores sí me gustan, miren, para este highlighter está bonito, la verdad, por 6 dólares está muy bien, y sí lo voy a usar, entonces me gustó, porque también tiene un espejo, y lo puedo usar también, entonces lo puedo poner en mi cartera, y lo puedo utilizar para verme si me necesito chequear mi maquillaje o lo que sea, está muy bien, entonces para ser la primera vez que compro de ella maquillaje, está bien, bueno, le compré unos juguetitos a mi niño que ya está jugando con él, mi otro niño unos headphones, él ya se los llevó, eso fue todo, este, eso fue todo lo que compramos, espero que les haya gustado el video, cuídense, los quiero mucho, bye, and I buy the hot wheel city, bye, cuídense, bye,